Hola, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, nosotros hoy vamos a comenzar hablando de un maestro. Un maestro que ha sido también una figura clave en el panorama político español de las últimas décadas. Una semblanza convencional sobre la figura de Julio Anguita, que hablamos de él, pues tal vez habría que comenzarla en el año 79, cuando alcanza una notoriedad pública al ser elegido alcalde de Córdoba, llegando años más tarde a ser coordinador general de Izquierda Unida y candidato a la presidencia del gobierno por esta formación. Pero en el Club de las Ideas nos interesa otro Anguita, el que estudió magisterio, el que empezó a dar clase en Montilla, el que obtuvo su plaza definitiva en la aldea granadina de Alicunde Ortega, el que enseñó durante cinco años en Nueva Cartella, en Córdoba, y el que volvió al Instituto Blas Infante de Córdoba en el año 2000. El enseñante para el que la política solo fue un largo paréntesis. Al entrar por esta puerta, Julio Anguita vuelve a su hábitat natural, a su instituto. Es el IES Blas Infante de Córdoba, y esta mañana pasa a saludar a quienes fueron sus alumnos y alumnas, a los profesores que formaron parte del Claustro, el centro al que regresó en el año 2000, después de una intensa actividad política que le llevó durante años desde la Alcaldía de Córdoba hasta la primera fila de la política nacional, como coordinador general de Izquierda Unida. Volvió al Blas Infante, pero no para dormirse en los laureles. El ropaje de político lo cambió por el de docente con toda naturalidad. Tras tantos años de ausencia, acabó por confirmar que era y es un enseñante que se metió a político. Cuando yo volví, eché que no estaba al día en cuestiones de tipo burocrático, administrativo, pero en cuanto me enfrenté a la primera clase que tuve, es curioso, era como si no hubiese pasado un periodo ausente de las aguas. Eso tiene una explicación. En política hay mucho contacto humano. En la política de izquierdas, que hay que ir a asambleas, que hay que explicar, que hay que explicar, yo pienso que la izquierda tiene que socializar el saber. Pues uno está siempre ante gente que quiera aprender o participar, ¿no? Ahí no hubo ningún cambio, no sentí nada nuevo. Sí sentí que volví a tomar una realidad, que me metía dentro de las actividades sociales normales, ¿no? Para mí fue un descanso y desde luego han sido dos años que me han servido incluso para serenarme como persona. Creo que eso es lo que él recupera, esa añoranza que durante una época vital ha tenido que dejar, su formación y su vocación de maestro, cuando vuelve se integra y despeja de los ropajes que pueda tener del político. Por eso entró bien y estuvo a gusto y estuvo conforme y no cree problemas ni tuvo problemas. Y él, preguntárselo, recordará esos dos años como los más felices de su vida. Para empezar estaba, yo creo que estaba un poco en ese sentido a él preocupado. Llamarme, por ejemplo, a las 12 de la noche un viernes para decirme, José Antonio, que estoy liado con las sábanas, explícame esto de las sábanas. Los papeles, la burocracia era algo que yo creo que le preocupaba, pero luego en cuanto al cumplimiento, era yo, para lo que se estila normalmente en el profesor y tal, algunos lo definirían casi de prusiano, en el sentido de que cinco minutos antes de tocar estaba en clase, preparando para que llegaran los alumnos, ningún problema para nada, prohibía tajantemente que nadie lo llamara en horas de clase. Recuerdo una anécdota de Luis del Olmo, creo que fue, en una llamada, y el conserje que va a buscarlo a la clase, todo un poco nervioso, es que es Luis del Olmo. Le he dicho, por favor, que estoy en clase, dígale que mi horario de recreo está al punto. Él era tutor, creo que de un primero de la ESO, entonces, por ejemplo, una cosa que recuerdo en una evaluación, que tomamos una decisión sobre un alumno a la hora de promocionar, y, en principio, él no era partidario de esa opción, pero, bueno, uno planteaba una cuestión, otra, otra, y al final hicimos una votación y, justamente, salió lo que él no defendía. Pero sí que es verdad que, al haber sido fruto del consenso, del acuerdo entre todos, pues él se comprometió a llevarla hasta el final con los padres, con las madres, con el resto del profesorado. Entonces, creo que, en ese sentido, aunque a lo mejor uno pudiera tener un poquito de recelo, porque, claro, es un personaje público, pero creo que en ningún momento él hizo alarde de ninguna de esas cuestiones y que se comportó como un profesor. Enseguida despejó los miedos que muchos padres pudieron albergar, al saber que el profesor de sus hijos iba a ser un figurón de la política al que, probablemente, ya no le interesara mucho su antiguo oficio. Yo se lo advertí una noche antes, ¿no? Los reuní a ellos y a los alumnos que estaban allí y les dije que había oído que decían eso y, como yo no podía decirle, pues no va a ser, digo, bueno, dentro de dos meses ustedes cambiarán de opinión. Efectivamente, cambiaron de opinión. Y, en cuanto a los alumnos, pues ya les dije que ahí iban a trabajar, que yo iba a exigir que trabajasen. Y, con esto, me gustaría que algunos alumnos que estén por ahí, aunque se acuerden de mi progenitor, sepan que ellos tienen una obligación y que el Estado español o la Junta de Andalucía se gasta un dinero de los andaluces y de los españoles para que tengan un sitio para estudiar. Y, por tanto, que si no lo hacen, no están cumpliendo con su obligación. Julio pasea ahora con Herminio Trigo, otro maestro, otro político, otro alcalde de Córdoba, unas mismas fuentes ideológicas y el mismo respeto a un viejo profesor, al que conocieron en su primera etapa como maestros en Montilla, don Rafael Balsera, el profesor que les hizo despertar. Don Rafael Balsera, para mí, ha sido mi maestro. Yo le sigo llamando a don Rafael por respeto. Era un director por oposición que nos dio la otra versión de lo que habíamos visto. Si antes habíamos leído, en mi caso, desde Víctor Pradera, a otros más, a José Antonio y todos los autores conservadores que en el mundo han sido, a partir de ahí empezamos a conocer a Voltaire, y, en mi caso, a Renan. Y, bueno, aquel hombre empezó a desmontar aquella especie de edificio, aunque ya había determinadas dudas, pero todavía estaba fuertemente asentado en nosotros. Es un hombre que, además, tenía una virtud. Era mucho mayor que nosotros. Creo que nos podía llevar 18 o 20 años. Pero prefería estar con gente joven. Cosa que después algunos hemos heredado. Fue un despertar hacia el pensamiento, hacia nuevas ideas, hacia nuevas historias, que marcó nuestras vidas. Sin duda marcó nuestras vidas en un sentido político y personal muy importante. Montilla, el pueblo donde Julio Anguita inició su periplo como docente y que interrumpiría cuando fue elegido alcalde de Córdoba en el año 79. Después de Montilla, llegarían otros destinos, Alicunde Ortega, Nueva Cartella, Córdoba... Anguita habla de los primeros tiempos de Montilla. Aquellos en los que los profesores ganaban menos de mil pesetas al mes, casi el mismo dinero que costaba vivir de alquiler. Los tiempos en los que dos maestros llegaban a compartir un mismo aula, muchas veces con techo de euralita. Los tiempos en los que a algunos, afines al régimen, les regalaban el título de maestro con solo un certificado. El tiempo en el que aprendió a amar lo público. En el que interiorizó un concepto claro de la función social del docente en la escuela pública. Anguita habla de la necesidad de socializar el conocimiento. Es la base, a su juicio, de cualquier cambio social. El político, sobre todo desde la orilla de la izquierda, desde la que yo hablo, sabe que antes que socializar la finca, hay que socializar el conocimiento. Porque si usted le entrega una finca a unos señores que no saben qué hacer con ella, se la terminan entregando al señorito y pedirle, por favor, que dirija la finca. Por eso en la izquierda que rompe, estoy hablando del movimiento anarquista, estoy hablando del primitivo movimiento socialista, del primitivo movimiento comunista. Los profesores están tan imbricados en ello. No todos, algunos profesores. ¿Por qué? Porque han entendido que lo primero que hay que hacer con la gente es darle el conocimiento. Que sepa por qué. Y escuchar a la vez, buscar el conocimiento. Así la gente se conciencia. Y fíjese que cómo, en el ámbito de la izquierda hoy, como se entiende la izquierda política, hay una cantidad muy grande de profesores. Muy grande. Es decir, van desapareciendo, y lo digo desde mi perspectiva de Partido Comunista, va desapareciendo el representante obrero. Y va aumentando el representante del sector docente. Esto implica que algo está cambiando. Que está cambiando, pero que a su vez significa que la extracción de la izquierda está debiendo del saber. Pero la escuela no es transformadora, opina. Es solo un reflejo social. Yo quisiera acabar con un mito que compañeros y autores bien intencionados, sin duda, pero usted sabe que de buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿no? Plantean que la escuela va a cambiar la sociedad. Mentira. Radicalmente digo que es mentira. La escuela es un reflejo de la sociedad. ¿Por qué? Digo que esto hay que decirlo, porque hasta ahora las evasivas del discurso oficial, y no hablo de ningún gobierno en concreto. Digo oficial, el discurso puede ser oficial y no de un gobierno. Puede ser por colectivo. Es que hay que volverse a la escuela y allí crear un hombre nuevo. Digo, en fin, eso es. Si lo creéis, es mentira. Y si no, creo que estáis montando la excusa para evadir enfrentarse a los problemas. La escuela es hija de la sociedad. Y esta sociedad tiene la escuela que ha ido creando. Una sociedad que no piensa. Está metida en el ordenador. Que no quiere pensar porque le duele la cabeza. Claro, para saber que le duele a uno la cabeza. Que la gente joven, no toda, ¿no? Se ha metido en ese escapismo falsamente hedonista del botellón. Que es la estupidez mayor que yo he visto en mi vida. Porque yo no he visto casos más gregarios, más dócil, más amaestrado que conozco. Generalmente los muchachos dicen que ellos son rebeldes. ¿Rebeldes de qué? Rebeldes sin causa. Pero se llevan los pantalones que le impone una marca específica. Oyen la música que le meten los programas de radio. Es decir, son una manada de borreguitos que creen que son rebeldes. Le hubiera gustado enseñar las asignaturas instrumentales a leer y a escribir. Porque dan resultados muy palpables. Yo hice magisterio, como casi muchos de nosotros, por necesidad. No podíamos hacer otra cosa. Lo que pasa es que descubrí que esa era la que me gustaba a mí. Bueno, ha sido un hallazgo porque me he hecho la profesión que a mí me ha gustado. Aunque, repito, me hubiese gustado ejercerla enseñando historia. También tenía esa posibilidad, que la historia es mi pasión. No pudo ser por la alcaldía. La alcaldía rompió el momento en que yo preparaba posiciones a cátedra de instituto y el momento de la tesis doctoral. Pero bueno. Pero el sustrato de maestro escuela o maestro nacional, me gusta lo de maestro nacional. ¿Sabe usted por qué? Porque tiene reminiscencias de tipo republicano revolucionario. Los maestros nacionales franceses, los maestros de la Segunda República Española, son los que cimentaron lo mejor que hubo de aportación a la inteligencia europea. Son los trabajadores de base de todo ese entramado de conocimiento, de práctica, de actitudes y de comportamiento. Para mí siempre ha sido timbre de honor. Nunca lo he negado. Yo soy maestro, soy maestro. Y nada, se notaba. Si lo hubiese negado, se hubiese notado. Julio sigue siendo el mismo. Es un hombre que sus valores no han cambiado. Es muy honesto con lo que piensa. Se puede estar de acuerdo o no con lo que piensa. Pero lo que uno se puede negar a Julio Anguita nunca, nadie la nega nunca, porque es verdad, es su honestidad. Es un hombre tremendamente nuestro con su pensamiento. Él dice las cosas como las piensa, como cree que son, porque cuando lo que Julio dice, se lo cree. Es decir, no es que haga discursos que sean acomodaticios al momento, sino que son discursos de profundidad y que reflejan su pensamiento. Pero sobre todo Anguita se siente orgulloso de ser maestro. Gracias por ver el video.